Vamos a empezar con este tema grotista, sí. ¿Todo listo? Esto es pa' huevones, más rápido. ¿Qué no se desvaste, güey? Perdónenlo, es que no ve. Échenle la mano, por favor. Vamos a bailar. ¿Ya la sentiste? Yo sé que estoy hasta acá. A la ceiba, no. La cumbia de la ceiba. ¿Qué rica la cumbia? ¿Pan el chico a tu tonte? Que yo la traigo. Traigo el tracoñito azul. Mira qué rica para mi niño el burro. Para ser el lupito de mi chocayo Mario. Dice que me tumba la ceiba. De las maravillas. Pero la ceiba está parada. Los de la calle 5. Dice que me tumba la ceiba. ¡Qué cosa! Pero la ceiba está parada. No eres mujer que tumba nada. Quiero que venga el cantinero, tú fueras la primera. Yo te puedo demostrar que está la ceiba. Esta noche más famosa Ricky Rumba. Trae que está la ceiba para mi. República Solidora TV, Bajado Salos. ¡Echo a la ceiba! ¡Echo a la ceiba! ¡Que yo la traigo para mi! ¡Echo a la ceiba! ¡Sabroso! Guadalupe. De la calle 5. ¡Ahí se está bien! ¡Sabroso! ¡Para Bajado el Eddie Eddie! Los de la colonia Maronindias. ¡Qué bonita colonia! ¡Sá! ¡No me muevas, por favor! ¡Oye, cómo dice! ¡Para Bajado el Eddie! ¡Mi compadre! ¡Para la lengua como quieras! ¡Ya no me puedes engañar! ¡Mueve la lengua como quieras! ¡Ve todas las chuletas y sales con tu! ¡Ya no me puedes engañar! ¡Para Bajado! ¡Habla no más que por hablar! ¡Vamos a la pelotera! ¡Por eso cuando quieras! ¡Para los de Yucatán! ¡Venida a Yucatán! ¡Para la ceiba! ¡Para la ceiba! ¡La ciudad de la bomba! ¡Para la ceiba! 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 ¡Para el paso! ¡Para mi compadre Rubén Garbado! ¡Se llama Rubén! ¿Cómo se llama? ¡Me hija! ¡Para la ceiba! ¡No le enteré ni más! ¡Pero a huevo! ¡Para el gachito! ¡Por la ceiba! ¡Para la ceiba! ¡ello se haga! ¡Mueve la lengua como quieras! Para el Chucky y el Pai Hablando más que por hablar Vamos a la bebacera Por eso cuando quieras Que digas que es buena noche Es el ciboteo Para que está la fe Para que está la fe Y el amigo Pollo Que no la rey Que no la rey Que no la rey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Milagros Queen Hola Milagros ¿Tenemos huevos? ¿Tenemos huevos? Yo traigo dos Y usted también Ahí, ahí está Para el minuto Eddie y Eddie Con la voz de huevos Ahora sí huevos Ahí está Y vos Saludos caballeros negros Salud para ellos ¡Ay caramba! Rico Saxo Pa' mi compadre Lucas y menudo al franco El taxista de los oídos Para Sandra Aguilar Para Carl Coratino ¡Rigula! Pa' mi que despacio Yo para 600 Para Rosa Aguilar Pasa Aguinete A la otra Garrulita Para varios de los seguidos De San Juan El agua y la mar De su hijo y el corte Pa' los de la Pingüita Pa' los de Yucatán La Mérida ¡Rigula! ¡Vamos, dice! Estamos a través de Van Gogh De A la Hotele esta noche ¡Garinete! ¡Vanianita de la noche! Te seguimos esperando ya Estamos iniciando El día de la once A los negros y la vos A los negros y la vos A los negros y la vos De reforma Vanito Foga De maño y El Chango ¡Rigula! Y que ropa y sonido Moral los mejores vídeos de los unidos de méxico y estados unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv